Ángela, mi papá está muerto Y yo necesito saber por qué no fuiste a visitarlo ni siquiera una vez antes de que se muriera Hay cosas que es mejor no saber Aprende cuándo dejar de hacer preguntas Decime Ángela, decime La engañó Engañó a mi mamá incluso cuando estaba enferma ¿De qué me estás hablando? Hace tres años yo estaba en una conferencia en un hotel Cuando estaba en la recepción miré a la puerta Y venía mi papá entrando con Magdalena Supuestamente él estaba viajando Entonces yo lo confronté Y él ni siquiera lo negó Yo le dije que terminara con ella Y él me dijo que no me metiera Él siguió con ella Y cuatro meses después fue que mi mamá se enfermó Entonces yo otra vez le dije que ya que parara Que le terminara ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Para qué te iba a decir? ¿En qué iba a cambiar las cosas con el hecho de que tú supieras? Pues no sé No habría pasado los últimos tres años engañada Como una boba sin saber absolutamente nada Y en el encierro Esa vieja fue Y me abrazó Yo lloraba y ella me consolaba Mientras yo le decía lo mal que me sentía por la muerte de mi mamá Y vos nos viste Y no me dijiste nada Me dejaste llorar en los brazos de ella Y no me dijiste nada María Perdón En serio lo siento mucho Yo no quería hacerte daño con todo esto Yo no quería dañarte la imagen que tenías de mi papá Me dejaste ser una boba en los últimos tres años Me dejaste creer que ella era mi amiga Yo para qué quería creer que mi papá era perfecto María, en serio lo siento mucho Yo hice lo que creí que era mejor De todas formas no tenías por qué saberlo Pues pensaste mal ¿Para dónde vas? No quiero estar más contigo, Ángela 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 Gracias por ver el video.